vamos a la cumbia vamos a la cumbia al número del tema de la gente de Aclisco, Puebla, la gente de Zucar de Matamoros, digo la gente de Cholula, la gente de Guacachula, el Grupo Elegancia, es algo de Grupo Elegancia, venga, vámonos a bailar sabroso, todo mundo a bailar, venga la cumbia, dice Pancho Martínez, porque en esta vida no hay otra, más que formar mota, y andar con la coca, seguiendo viviendo nuestra vida loca, los malditos, yo pelón de Reza Loca, para el Choki, Pimbo, Yogi, Barney, Perro, Barney, toque Valtaro, pura maldita Reza Loca, el Espej, el Escuadrón Reza Loca, toda la Reza, Reza Loca, 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 San Juan de Quisimanalco, pura raza loca, con un chapazo bien perrano, Francisco Manu, Chamba, la voz panchera, ah, chingado, los nuevos de los nuevos, del Grupo Elegancia, que retumbe el Chamba, venga, toda la bandera, chavetora, bailadora, toda la bandera, chavetora, bailadora, venga, que retumbe, venga, que retumbe, venga, que retumbe, dice Pancho Martínez, una rosa, un capullo, gran familia, te vamos a chingar, ahí están sus padres, los Jays y Gasper, metálicos, escuadrones, raza loca, odiada, Capaco loca de la veintidós, cafeteros, Elizabeth, Rose, toda la raza, loca, 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 esta noche presente, esta noche dice, venga el saludito, bien perrao, dice Pancho Martínez, ya se va, sonido Raider, ya se va, esta noche, entre cables y bocinas, llegamos tu camina, las estrellas del éxito, la tapas, un famoso Fercho, Ignacio, famoso Angelito, y en su amor, Grisel, de Astor, el Chuy Rosa, por las estrellotas, por las estrellotas, por las estrellotas, estrellotas del éxito, Indianápolis, y todo de Mallorca, la noche a paso perrón, Chamba, ajá, venga el cachito perrón, dice Pancho Martínez, entre, trancasos, desmadre, cafetero, nunca vamos, a desaparecer, la cuna, hasta la tumba, CTS, raza loca, odiada, Dona Alcincas, Priscila, Junior, Burra, Mique, Julio, Paco, Cama, Chave, López, Chave, los diablo, Chucky, Chay, ese rapirito, ese verdecito, tu cara poncho, y con dientes, toda la raza, loca, 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 por los cafeteros, con el Chavazo perrón, Chamba, ah, pero que sabor, que bonitas luces, que bailen las luces, esta noche, toda la bandera, Chave, adora, bella, toda la bandera, chave, adora, bella, bella, ajá, dice Pancho Martínez, oí tu sonido, oí que estoy, hasta tu cabina, quiero un saludo, que se escuche bien chingón, para toda mi pandilla, mi gato, todos los escuadrones, buenos escuadrones, buenos escuadrones, buenos escuadrones, te pio, te pio, te pio, te pio, loco, delbrón, barrio italiano, toda la tienta y tres, tristes payasos, latin, quizá, Juan Calmeca, cruz verde, la galanza, barrio italiano, la maldita tienta y tres, la sabana, chachihuapan, San Juan Balleta, hasta locos, toda la raza, loca, loca, llegaron los locos del bros, vatos locos, con un champazo perro, champajo. Ya está bailando el festejado, el marciano marihuana, que vaya el marciano marihuana, a la bandera chameadora, bailadora, a la bandera chameadora, bailadora, venga Carretú, venga Carretú, venga Carretú, otro cachito, dice, pa' tarde, Cholita la Bella, y la banda de Guaquichula, gracias al Grupo Elegancia, los nuevos, 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 Pancho Martínez, viva México, viva la revolución, que viva el maldito barrio Escuadrón, todo el Escuadrón, todo el Escuadrón, todo el Escuadrón, locos del bros, hasta locos, raza, loca, 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 el barrio más cabrón, llegó roco, pica, orejas, capre, cangrejo, guatillo, el baño, teja, greñas, chusma, mosca, lobos, frijoles, mojarra, hostia, panocha, chamaco, toro, cholito, pechón, mongol, ese maldito gallo, barrabás, hasta locos, toda la 33 barrio italiano, pura raza loca, pura raza loca, pura raza loca, la cámara chavera, y la cámara chavera, Juanito Lai, el flash mágico, y el famoso, Choy, producción de Martínez, ajá, felicidades, el marcial de marihuana, y el marcial de marihuana, felicidades, y señor, esta noche, salón coronita, volteamos cachito, volteamos cachito, esta noche, venga, toda la bandera, chavedora, bailadora, toda la bandera, chavedora, bailadora, en la esquina, estábamos sonando mota, miramos tu señal, tengo que ver toda la maldita raza locota, tronco, pija, orejas, capeca, grejo, guajillo, el baño, tejas, greña, chulma, mosca, mojarra, hostia, padrón, chamaco, lobos, loco, cuchillo, ese pechón, hazla, loco, barrio italiano, toda la 33, siempre chamba, siempre chamba, oh, siempre chamba, hazla, loco, los locos, del Bronx, bato, loco, último chiste, los patos locos, de Joker, el maldito lágrima, sí señor, los malditos patos locos, que bueno por suena, están acompañando, el de ese programa, brava, brava, brava.